Música Bienvenidos a VivoSegur, un programa de la Alcaldía de Bello en cabeza del alcalde Carlos Muñoz y a través de la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio. Este es un espacio para que los vellanitas conozcan sobre temas de movilidad, señalización y otros temas de interés general. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter como arroba tránsito de bello o escribirnos al correo vivoseguro arroba gmail punto com. Esto es VivoSeguro. Regresamos a VivoSeguro, el programa de la Secretaría de Transportes y Tránsito del municipio de Bello. En ocasiones tenemos ciertas dudas, en especial sobre movilidad. Esta puede ser resuelta por el Secretario de Transportes y Tránsito, Edgar Callegas. Bueno, como hemos podido o lo vienen apreciando los ciudadanos vellanitas, estamos en un proceso de señalización de la zona centro y especialmente la autopista, todo el tramo de la autopista que comprende desde el intercambio Juan Ignacio Castellón hasta la estación Niquía del Metro. Este tramo nos permite a nosotros poder garantizar no solamente una señalización que hacía un buen rato la estaba requiriendo este sector importante de Bello, sino también que nos permite garantizar una mejor movilidad y ante todo garantizar bajar la accidentalidad, ya que una buena señalización permite que el usuario, tanto el motociclista, el conductor, el peatón y el ciclista tengan mayores posibilidades y puedan ubicar. No solamente los diferentes cruces que se tienen hoy en el trayecto de la autopista, sino los que dan ingresos también a diferentes sectores de Bello. A partir de esta semana continuaremos la señalización en los diferentes barrios. Vamos a estar en el sector de Bellavista. Allí estaremos dando un cambio, una destinación a una vía, que ha sido una constante preocupación para los habitantes de este sector. Vamos a estar en el sector de Pepón, también donde vamos a hacer unas modificaciones a una vía que se ha convertido en una de las más importantes, pero también de las que mayor accidentalidad presentan en la actualidad. De esta manera, pues la gente en Bello puede apreciar que el organismo de tránsito, conjuntamente con la Secretaría de Infraestructura, y muy concretamente por instrucción, como ya lo hemos dicho, del señor alcalde, la idea es darle a Bello no solamente una connotación de ciudad, sino que permita que este desarrollo también llegue y valorice mucho más a todas las propiedades que están aledañas a estos sectores que estamos interviniendo con la señalización. Señor Secretario, ¿hasta cuándo va a seguir la restricción del parrillero? Al ciudadano que formula la pregunta de la medida del parrillero hombre, ¿hasta cuándo se extiende? Tengo para informarle de que la medida estaba contemplada hasta el 31 de julio, pero ya se ha tomado una decisión en un Consejo de Seguridad, donde participó el señor Presidente de la República y todos los alcaldes, tomaron la decisión de extenderla hasta el mes de enero del año 2014. Eso, pues, lógicamente genera para unos ciudadanos alguna situación de malestar, pero nosotros lo único que hacemos es acatar una normatividad y acatar una decisión que ha sido tomada por los alcaldes, por el Presidente de la República, por el señor Gobernador y el alcalde de Medellín, y de esta manera nosotros como organismo de tránsito estamos condicionados a hacer cumplir la norma del parrillero hombre, y sigue pues en el tema de Bello, con todas las restricciones que ya conocen, no podrán circular por el municipio de Bello motos que lleven parrillero hombre independiente de la edad, pueden ser niños, adultos, mayores, no podrán entonces circular, y esta medida, vuelvo y repito, se va a extender hasta el mes de enero del año 2014. Señor Secretario, yo es que yo tengo un vehículo aquí en la inspección de tránsito de Bello, ¿qué debo hacer para hacer el traspaso de este vehículo? Para que quede en propiedad el que lo vendí. Frente a la inquietud que formula el ciudadano para un traspaso de un vehículo que es de su propiedad, que él quiere que ya quede a nombre de la persona a quien pudo haberle hecho o a quien se le hizo la venta, tengo para informarle que si el trámite lleva más de tres años y no ha sido posible ubicar a la persona o el vehículo, hoy la norma, la resolución 10.028 del 2012 permite que se haga el traspaso a personas indeterminadas cumpliendo con algunos requisitos, el más esencial es que hayan transcurrido más de tres años, que no se haya, como ya lo dije, podido ubicar a la persona o al vehículo para que de esta manera la persona cumpliendo con el pago de impuestos, que el carro no tenga ningún pendiente por concepto de semaforización, que no tenga multas pendientes la persona que hace el traspaso y otros requisitos que están contemplados dentro de este mismo decreto, pues la invitación es para que se acerque al organismo de tránsito, aquí gustosos estaremos para prestarle toda la asesoría frente a un tema que hoy ya la norma nos permite poder garantizarle a situaciones o casos como el que presenta el ciudadano donde aspiramos poderle resolver y ayudarle en este trámite que está requiriendo y que lo formula a través de la pregunta que nos hace en el programa de Vivo Seguro. Señor Secretario de Tránsito, ¿cuáles son las zonas en las que los vellanitas podemos parquear? Frente a la inquietud del ciudadano que pregunta dónde o cuáles son los espacios entonces que se pueden utilizar para parquearse en el municipio de Vello, ya la Secretaría, como lo ha hecho ya público, ha venido dando a conocer de algunos sectores, zonas blancas como han sido determinadas y que ya hoy tienen funcionamiento en algunos sectores de Vello, ahí podrán tranquilamente todas las personas acceder por espacio de 30 minutos para que puedan hacer sus diligencias, invito pues a los ciudadanos para que ubiquen estas zonas blancas que están demarcadas y que tienen un control por parte de la Secretaría a través de los guardas pedagógicos y de los guardas profesionales quienes harán cumplir todo lo que está estipulado para estas zonas blancas que empezaron a funcionar ya en el municipio de Vello. En varias ocasiones hemos oído hablar de las zonas de estacionamiento regulado o más conocidas como parquímetros, estos son espacios para que los vellanitas parquen sus vehículos de manera gratuita, aunque con algunas condiciones, en vivo seguro les decimos cuáles son. Con el fin de mejorar la movilidad de los vellanitas, comienzan a funcionar las zonas de estacionamiento regulado. La medida pretende regular el espacio público y evitar los inconvenientes y congestiones que debido al mal uso se apropian de los espacios públicos. Bueno, como está concebido dentro de lo que habíamos propuesto a la ciudad, lo que se han denominado parquímetros, esta vez lo que vamos a implementar son unas zonas de estacionamiento regulado conocidas como zonas blancas. Las zonas blancas, como pueden apreciar, van a estar ubicadas en varios sitios de la ciudad y lo que van a permitir es que el ciudadano, la persona que venga en su vehículo y que necesite hacer una diligencia, que no le demande más de 30 minutos, podrá venir y buscar un sitio como el que estamos observando, respectivamente señalizado, donde va a poder dejar su vehículo por espacio de media hora y en esa media hora no se le va a generar ningún costo ni ningún cobro. Si la persona deja su vehículo por espacio de más de media hora, una hora, como ocurre hoy en la ciudad, que la gente está dejando sus vehículos, sus carros prácticamente invadiendo las vías y los andenes, ahí ya tenemos la posibilidad con los guardas de ejercer un control, de hacerle su respectivo comparendo, incluso de inmovilizar y llevarnos el vehículo porque debe estar ubicado solamente por espacio de media hora para que todos los ciudadanos que necesiten venir a hacer una diligencia en la zona centro y en diferentes sectores de Bello lo puedan hacer y de esta manera vamos a lograr disciplinar a una comunidad que muchas veces lo que está dejándonos son vehículos que los dejan desde las 7, 8 de la mañana y están recogiéndolos a las 5, 6, a las 3 horas, a las 5 horas, esto va a tener pues una posibilidad y eso es lo que permite las zonas que hoy conocemos como zonas azules o zonas blancas, que vuelvo y repito, se van a implementar por muchas partes de la ciudad. En diferentes lugares estarán ubicados los espacios de estacionamiento regulado o más conocidas como zonas blancas, las cuales tendrán 30 minutos de gracia para facilitar a los usuarios de estas realizar sus diligencias con tranquilidad. Estas zonas reguladas estarán vigiladas por los 40 guardas pedagógicos pertenecientes a la Secretaría de Tránsitos y Transportes del municipio de Bello. El control va a estar a cargo de los guardas pedagógicos, la Secretaría tiene 40 guardas pedagógicos, vamos a asignar guardas en cada uno de los diferentes lugares donde van a estar ubicadas las zonas blancas en la ciudad y el guarda estará haciendo control el vehículo de placas LAU 7, 6, 8. Llegó a las 8 de la mañana, se sobreentiende que ya a las 8 y media ese ciudadano tiene que venir y mover su vehículo o trasladarse, porque si después de la pasada media hora el vehículo sigue en ese punto, ya será sujeto de un comparendo por parte del organismo de tránsito y lógicamente podremos también llevarlo a los patios de la respectiva grúa. Creo que de esta forma organizamos a la ciudad, le damos posibilidades al ciudadano, al usuario, para que tenga todas estas comodidades, pero que no siga invadiendo las diferentes vías de nuestra ciudad, como está aconteciendo en la actualidad. En caso de no retirar el vehículo, pasados los 30 minutos de gracia establecidos por la Secretaría de Tránsito, se procederá a inmovilizar el vehículo y a realizar el comparendo correspondiente. Vamos a iniciar con cuatro, este es el de la calle 53, que como lo pueden apreciar, da ingreso a un sector muy importante de Bello, cerca a la Choza, Marco Fidel, muy cerca donde está el edificio del Consejo Municipal, el de la calle 52, que es el que comunica aquí donde funcionaban los depósitos de Confama, primero aquí donde están los villares San Antonio, los de la calle 54, que es donde está toda la zona de los madereros, y así poco a poco vamos a ir mirando sitios que permitan, como lo apreciamos acá, una vía de muy buena dimensión, que no va a generar obstáculos en la movilidad, y que por el contrario nos permite, como ya lo dije, hacer notar de Bello una ciudad ya organizada, y en temas de tránsito siempre pensando en garantizar una muy buena movilidad. Las zonas de estacionamiento regulado funcionarán de lunes a viernes, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, y de esta manera Bello es pionero en tener zonas de estacionamiento regulado gratuitas, con el fin de mejorar la movilidad de propios y visitantes. En vivo seguro le contamos diferentes situaciones que tal vez usted no conozca, y que es importante que tenga en cuenta. ¿Sabías que los primeros en utilizar los parquímetros fueron los estadounidenses habitantes de la ciudad de Oklahoma? Y fue uno de sus vecinos, el abogado y editor Carl McGay, quien inventó el primer parquímetro y lo patentó en los años 70. La idea era disuadir a los conductores de dejar el vehículo estacionado delante de las tiendas durante todo el día. A pesar de la oposición popular, este dispositivo sigue formando parte del paisaje urbano. Actualmente se incorporan las últimas tecnologías, además de estar protegidos contra el vandalismo y las condiciones atmosféricas adversas. Muchos de estos funcionan con energía solar y cuentan con un sistema centralizado de gestión y control que permiten, por ejemplo, advertir o avisar al usuario a través de un mensaje de texto que el tiempo de aparcamiento se está agotando. Gracias por ver el video.